¡Y se vinieron! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Y se vinieron! Ya corrió en todos los pastes sabidos y por haber La sangre de este caballo es un coronacartel Tierra que le den agarra nunca juega pa' perder Con mi retito rayado bachiche odisea sueño Vengo a blanquear la carrera nunca me verán con nervios Yo no le temo ni al diablo aunque corra en el infierno Y su compadre sonriente nervioso de todas formas Porque el dinero que juega sabe que es lo que le sobra A todas partes van juntos y todos van en la polla En diez segundos las trampas dispararon al mismo tiempo En trescientos treinta yardas por Dios que chiflaba el viento Y el artista quedó atrás como foco pa'l recuerdo Cuadra de todo Sonora no ha respetado a ninguna Adrián el Chile y su dueño piensa y piensa y cae en duda Que ese alguien del más allá Quien le mandó esta fortuna